Se presentó de manera oficial, fue designada, hizo este video, ponelo. Así se presenta Patricia Bullrich como nueva Ministra de Seguridad. Así se presenta Patricia Bullrich. Esta es la forma. Este es el video. Así se presenta Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad. Miguel, estamos viendo todos unos posteos que tienen que ver con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich llegó incluso a vestirse prácticamente de gendarme, estuvo muy cerca de las fuerzas de seguridad. En general tuvo bastante compromiso para buscar acercarse en algunas cosas vinculadas a lo que tiene que ver con el combate al delito. Tuvo algunas posturas similares a la de Sergio Berni, que es ir hacia los lugares. Después Patricia Bullrich lo que quiere mostrar es que ella va a generar un combate diferente hacia el narcotráfico. Lo que también vamos a saber es si empiezan a hacer algo que ocurría en la gestión de Mauricio Magri, que es empezar a contar la cantidad de bunkers que van derribando el narcotráfico. Algunos sostienen que eso no ayuda demasiado, pero es parte de la lógica para mostrar la gestión que utilizó Patricia Bullrich y que también utilizó Ritondo. Tiemblan los delincuentes, tiemblan los corruptos, tiemblan los narcos. El que las hace las paga. Esto es oficial. Así se presenta Patricia Bullrich. Esta es la imagen que tiene Patricia Bullrich para presentarse. Bullrich, no voy a cometer injusticias. Acá hay una quema de, por ejemplo, estupefacientes. Veíamos cómo quemaba marihuana en un operativo cuando era ministra de Seguridad. Y se presenta, mirá, así se presenta. Esta es su cuenta oficial. Ahí estamos viendo quema de marihuana. Ahí estamos viendo saludos. Tiemblan los delincuentes, tiemblan los corruptos, tiemblan los narcos. Y también dice, sí, el que las hace las paga. Esto es lo que está haciendo Patricia Bullrich y pone esta imagen. Bien. Disculpa, ¿me te puedo decir algo? Patricia Bullrich quemaba kilos de cocaína. Sí, sí. Iba él personalmente a los operativos para quemar kilos y kilos de cocaína. Ahí estamos viendo cómo se quema marihuana. Eso es un operativo. Adriana, ¿quieres decir algo? Sí, a mí hay una frase de mi ley que me gusta. Que me dice, dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Eso hay que llevarlo a cabo en la Argentina. Llegó el momento. Para estabilizar el barco, hay que dar vuelta a todo. Bien. ¿Entendés lo que te digo? Hay que dar vuelta a todo. No queda otra opción. Bien. Miguel, ¿qué es lo que pasa con lo que estamos viendo? ¿Y qué va a suceder con respecto a Patricia Bullrich y el margen para poder operar? Patricia, lo que tiene es no solo un discurso con el que fue siempre buscando mostrar que ella combate a la seguridad. Es el área donde más segura está. Ahora, incluso a pesar de que tuvo algún inconveniente para debatir sobre economía, acá tiene muchísima experiencia. Parte de las declaraciones que vemos es no voy a tirar ningún gendarme por la ventana. Esto también es lo que vamos a ver de Patricia Bullrich. Que ante distintos hechos que parezcan que pueden ser de algún accionar dudoso de la Fuerza de Seguridad, Patricia lo que hace es primero bancar a la fuerza, sean gendarmes, sean policías, y después esperar y ver qué es lo que ocurre. Lo que además vamos a ver en el futuro es qué hace Patricia Bullrich en estos hechos en los que estamos mostrando permanentemente en Crónica, en lo que parece que el policía se defiende ante un delincuente y después lo acusan de excederse y de dispararle por espalda. ¿Va a salir Patricia Bullrich a defenderlo? Bueno, en la mayoría de los casos lo hizo Patricia Bullrich porque Bullrich considera que eso le da una fortaleza distinta para combatir a los delincuentes. Bien, estamos en vivo y en directo en el hotel. Así, así Patricia Bullrich se presentaba como nueva ministra de Seguridad. Estábamos viendo recién el video de cómo se está presentando Patricia Bullrich como nueva ministra de Seguridad. Por ejemplo, cuando tuvo que ir a declarar al Congreso con respecto a lo que había sucedido en el sur con Maldonado, tiemblan los delincuentes con Santiago Maldonado, a eso me refería, tiemblan los narcos. Esto es lo que dice Patricia Bullrich, el que las hace las paga. Esto dice la nueva ministra de Seguridad, que ya fue ministra de Seguridad de 2015-2019. Tiemblan los narcos, el que las hace las paga. Le pregunto, ¿Ricardo, el que las hace las paga en la Argentina? Mirá, ¿el que las hace la paga en la Argentina? Creo que no. Hoy no, hoy no. Después del 10 de diciembre no sé, no sé, honestamente no lo sé. Hoy no, pero no, hoy no. Hace mil años que no. ¿Entendés que parece que las leyes que están hechas para defender al ciudadano libre que camina con toda libertad por las rutas, por las calles y por lo que sea, porque el don del ser humano es la libertad absoluta y lo dice la Constitución, todo eso no se cumple, las leyes están hechas, pero no se cumplen. Parece que estuvieron hechas para los delincuentes. Entonces, nosotros tenemos que estar encerrados, los delincuentes están afuera. Y tiene que ser al revés. Entonces, ahora debe ser el que las hace las paga. Yo muchas veces cuando llego a mi casa a la por la noche, veo en todos los noticieros, por supuesto también. ¿A dónde viven ustedes? En Recoleta. En Recoleta. ¿Cómo es Recoleta en seguridad? Hay muchas cámaras, hay muchas cámaras. Hay seguridad, pero la seguridad de Cava es diferente a la ciudad de Gran Buenos Aires, a Conurbano. Lomas de Zamora, Banfield, Pintoxu, Matanza. Fíjate que se hizo una manifestación. Todos los días ves diferentes espectáculos tremendos que matan gente, directamente matan gente. Lo que sale en televisión, porque está grabado con algún teléfono celular. Y lo que no sale en televisión, ¿cuánta gente morirá por día por un teléfono iPhone o por un Samsung o por lo que sea, por robarte la cartera? ¿Cuánta gente muere por día? Eso es lo que yo no sé. Bien, ahora Lucas, con respecto a la designación de Patricia Bullrich, estamos viendo las imágenes, estamos viendo también cómo fue la presentación oficial de Patricia Bullrich desde su cuenta de TikTok, cómo fue precisamente esta presentación. Lucas, ¿qué dicen las fuerzas de seguridad? ¿Qué dice la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué dice la gendarmería? Todos van a depender de ella ahora. Exactamente, toda fuerza federal y provincial también va a depender de Patricia Bullrich, del Ministerio de Seguridad. Lo que sí sabemos, Carlos, que en su momento ya Patricia Bullrich había sido Ministra de Seguridad cuando estaba de presidente Macri. Lo que hay que saber, Carlos, que la policía antes estaba mucho mejor con Patricia Bullrich. No lo digo yo, sino que lo dice la propia policía. Dice, cuando estuvo Patricia Bullrich, nosotros teníamos chalecos antibalas nuevos. Bien, Marco. Ejemplo claro, lo que pasó con Chocobar 2017, que Patricia enseguida salió a abrazarlo a Chocobar y lo llevó a la Casa Rosada y se sacó una foto abrazada a Chocobar. Y Chocobar participó incluso en lo que fue uno de los debates donde estuvo Patricia Bullrich, Miguel, ¿no es cierto? Sí, claro, estuvo Chocobar porque es uno de los símbolos de la defensa de Patricia Bullrich. Más allá de los cuestionamientos a la accionar de Chocobar, Patricia Bullrich, a diferencia de otros dirigentes que tienen responsabilidades con la seguridad, por ejemplo, Aníbal Fernández o cualquier otro, ella lo que hace es ponerse casi, te diría, como la postura que puede llegar a tener un jefe de policía, alguien que banca hasta las últimas consecuencias a los integrantes de las fuerzas de seguridad federales o provinciales para poder lograr con eso que haya un compromiso mayor en la lucha contra el delito. Bien, hizo lo mismo con la gendarmería en el caso de Santiago Maldonado. Se puso en el mismo caso. Sí, pero son cosas totalmente diferentes, Marco, con respecto a Maldonado y respecto a Chocobar. Son cosas distintas. Pero, digo, salió a defender a la gendarmería. Sí, sí, está bien. Salió a defenderla, pero son situaciones diferentes, incluso para la ley fueron diferentes. Ahora, Miguel, ahí estamos viendo a Patricia Bullrich, tiene que conformar el equipo. ¿Ya lo tiene o todavía no? Es muy probable que varios integrantes del equipo que siempre está con Patricia Bullrich puedan llegar a estar con ella. Vamos a ver si hay, por ejemplo, una especie de mano derecha o viceministro de Seguridad. Tuvo durante muchísimo tiempo un viceministro que la acompañó. Después tenemos, por ejemplo, a distintos integrantes de la fundación de ella que pueden acompañarla. Bien, ahora, dentro de lo que fue la campaña de Patricia Bullrich, estamos viendo lo que va a hacer, cómo romper un piquete. Este es el ejemplo que tiene Patricia Bullrich, que sucedió en Estados Unidos, para romper, por ejemplo, un piquete cuando vos cortás una ruta. Esto es lo que está sucediendo. Esto fue en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí va la policía, ¿sí? Va a romper un piquete, un corte. Esto era un corte de docentes en Estados Unidos. ¿Qué hace? Pasa con la camioneta por encima de lo que es ese corte, por encima de muchas cosas que estaban cortando, incluso personas. Y fíjate lo que va a hacer la policía ahora. Fíjate cómo la policía va a retroceder. Si Patricia Bullrich, al Ministerio de Seguridad, cómo la policía va a retroceder y quiere controlar la calle. ¿De qué manera? De esta manera. El que las hace, las paga. Mirá, así. Le va a disparar. Ahí está. Ahí le dispara. Dos al piso. Y se lo lleva arrastrado. Así van a romper piquetes en la Argentina. Esta es la idea. Este es el video que tiene Patricia Bullrich. Algo que sucedió en Estados Unidos y que quiere cortar con esta situación. ¿Quiere controlar esta situación o quiere controlar la calle de esta manera? Miguel. Van a buscar hacerlo de esa forma y mostrar que pueden hacer algo distinto al combate a la inseguridad y a los cortes de calles que se tuvo entre 2016 y 2019. Para eso tiene que llegar mucho más rápido que lo que se llega habitualmente. Lo más rápido posible. Porque no es lo mismo desalojar, como vemos acá, Carlos, a tres personas, a diez personas, que intentar sacar con las fuerzas de seguridad a mil personas que están cortando la calle. Pero bueno, eso lo van a tener que hacer.